El último de la fila, Daniel Toñetti, 10 a 12 horas, lunes a viernes, FM Nacional Rock, 93.7 Estamos en contacto con Rodrigo Manigot, el cantante de Ella es tan cargosa, hace algunas semanas estuvo acá como invitado, además fue compañero de trabajo, un amigo. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días, Daniel Toñetti y Mauro Federico te saludan. ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Bien, un gusto conversar con vos. A ver, la sección se llama Kirchner Acapella, dos minutos, lo que viste, lo que ves, lo que vendrás. Rodrigo Manigot. A ver, lo que pensé es que sentí algo muy parecido a esas situaciones en las que por ahí hay un tío, pongámosle el tío Néstor, ¿no? Que es un tío con el que compartiste un montón de cosas y en algún momento te enemistaste y te enojaste y le discutís muchísimas cosas. Un día te suena el teléfono y te dicen, che, el tío Néstor murió y ahí, digamos, uno se queda con una amargura, ¿no? Porque es algo inesperado y porque me parece que, bueno, queda con ese sinsabor de no poder recomponer, digamos, una relación con alguien a quien uno le dio mucho o al que alguien aprecia mucho, ¿no? La sensación es un poco esa, la sensación también de tristeza y, bueno, y también el reconocimiento a la impresionante cantidad de cosas que hizo más allá de que por ahí en algunas cosas uno no esté tan de acuerdo. Esa es mi sensación. Mi sensación también es de que, bueno, que las cosas son muy claras. Él agarró un país y devolvió otro mucho mejor. Y de cara a lo que viene, también pienso que esto es más una expresión de deseo mía, digamos, que yo sabatelizaría el modelo, ¿no? O sea, armaría... Ya querés meter la cuña al oeste, negro. No, no, sí, más bien, también Alberto Fernández, pienso, ¿no? Armar el vacío de Armado y todo el laburo que hacía Kirchner, me gustaría que lo hiciera gente que comparte los grandes lineamientos del modelo, digamos, y que le agregarían un par de cosas más que para mí hacen falta, un poquito más de diálogo, un poco más de muñeca política en algunas cuestiones, y en el sentido de la negociación, ¿no? Obviamente no le vamos a achacar falta de muñeca a ni a Cristina ni a Néstor. Y me gustaría eso, me gustaría... Todo eso que enumeré me parece muy conmovedor, siempre me pareció conmovedor y siempre me tocó la fibra íntima, la tristeza de los humildes, la tristeza sin dientes, digamos. Y bueno, un inmenso dolor, pero también un importante reconocimiento a que el país es otro y que hay mucha más gente concientizada, mucha más gente movilizada, y que eso es muy importante para encarar con más fuerza lo que viene, que no será nada fácil, lo sabemos, pero a mí no me generó en ningún momento una sensación de desamparo o de miedo, sino al contrario, me parece que la muerte se transformó en fuerza y en esperanza, y bueno, esa es mi reflexión a capela. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes, un gran saludo, como siempre. Rodrigo Manigot es cantante de ella, es tan cargosa. Seguimos en nuestra sección Kirchner a capela, en este caso vamos a hablar también con una amiga, periodista ella también, Valeria Gatman, va a estar conversando con nosotros. Vale, ¿cómo estás? Hola Daniel, hola Mauro, ¿cómo están? Bien, todo bien. ¿Quién era a capela? Es un minuto y medio, dos minutos, lo que viste, lo que ves, lo que vendrás, te escuchamos, vale. Me sumo a lo que decía Claudia antes, que todavía me cuesta hacer un análisis desapasionado, solo me acuerdo de la primera visita de Hugo Chávez en el 2003 cuando asumió Kirchner y yo tenía la oportunidad de trabajar con Alicia Castro y fue el primer presidente de Latinoamérica que le dio un espacio a Chávez que no lo trató como un mono, como un simio y como alguien del cual había que huir y bueno, las cartas están echadas y está a la vista de todos el trabajo que hizo Kirchner junto con Cristina y todos los países por la unidad latinoamericana. Eso no me lo olvido más. Vale, te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes, un beso enorme. Un beso grande. Estamos en contacto con Jaime Sorin, ex decano de la Facultad de Arquitectura e Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y miembro además de Carta Abierta. Jaime, muchísimas gracias por atendernos. Mi nombre es Daniel Tonietti. La sección se llama, Jaime, Kirchner a capela. Un minuto y medio, dos minutos de lo que vio, de lo que ve, de lo que vendrá. Lo escuchamos, Jaime. Yo lo conocí a Kirchner en persona, estar al lado de él en la reunión de Carta Abierta. Es decir, hasta ese momento, la verdad es que nosotros, tanto desde el grupo nuestro de la universidad como desde Carta, habíamos salido fuertemente a defender un proyecto de gobierno de país que fue atacado en el momento de la 125, ¿cierto? Y que bueno, después Néstor vino un par de veces a Carta y la verdad que todos estuvimos fuertemente impresionados porque nos dimos cuenta que estábamos frente a alguien que, como él sabía decir, si bien era una persona común que estaba con obligaciones extraordinarias, no era así, digamos, era una persona extraordinaria. Digamos, como presidente o expresidente se sentó junto con nosotros, esperó que le tocara el turno para hablar, se bancó todas las críticas que se le hicieron en ese momento, además de, por supuesto, todos los aplausos que le dimos como parte de este gran proyecto que él inició en 2003. Así que la verdad que los míos son unos recuerdos extraordinarios de un presidente absolutamente distinto. Es decir, que lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar mucho. Ya lo empezamos a extrañar cuando vemos ciertas cosas que empiezan a pasar desde esos que se denominan oposición, ¿cierto? Pero pensamos que en este sentido su esposa, su compañera, nuestra compañera Cristina, ¿cierto? Ha demostrado que tiene todas las condiciones como para poder seguir adelante y seguir adelante junto con todos nosotros que, por supuesto, la estamos apoyando y la estamos deseando que ella asuma ese lugar. Muchas gracias, Jaime. No, por nada. Un abrazo muy grande. Jaime Sorín, ex decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en contacto con Alejandro Tulio, militante radical también. Por supuesto. Hoy es el director nacional electoral. Alejandro, buenos días. Daniel Tonitti te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? A ver, la sección se llama Kirchner Acapela. Dos minutos, un minuto y medio de lo que viste, de lo que ves, de lo que vendrá. Tema libre Kirchner. Te escuchamos, Alejandro. Mira, generalmente suelen hablar de sí mismos y no de Kirchner. Yo puedo decir que lo que nos devolvió Kirchner es la posibilidad de pensar que los sueños son posibles, que la política se puede hacer. Él revirtió algo que Menem nos pretendió enseñar, que era que la política es el arte de lo posible. Kirchner demostró que la política es el arte de hacer posible lo necesario, ponerle pasión, ponerle fuerza, inteligencia. Y en mi caso particular, demostró un profundo respeto. No solamente me mantuvo en un cargo en el que yo venía y probó, por supuesto, mis capacidades, sino que en ningún momento, nunca, en todos estos años, recibí una instrucción distinta de lo que dice la ley y de lo que es mi función. Creo que ese respeto político, donde jamás impidió mi manifestación como radical, yo llegué a ser candidato a intendente radical en el 2003, con Kirchner presidente, nunca intervino y ni juzgó en contra de mis opiniones como director electoral. Pero fundamentalmente lo primero, nos demostró que se puede hacer posible con pasión y con inteligencia aquello que la gente espera de nosotros. Te agradezco mucho, Alejandro. Un abrazo. Alejandro Tulio, director nacional electoral. Bueno, nos estamos yendo. Creo que hicimos un programa que estuvo a la altura de las circunstancias. Muy bien, Inés, Mariana, a todo el equipo del programa, de Nacional Rock, de Radio Nacional, del último de la fila. Gracias, Mauro, también. Gracias, Nati. Gracias, Dani. De nada. Vamos a hacer la lista de todos los que pasaron el día de hoy. Sergio Ranieri, Norberto Galasso, Esteban Schmidt, Chacho Mendoza, Eduardo Blaustein, Gabriela Vulcano, Luana Berkins, Mariano Foyer, Franco Rinaldi, Eduardo Valdés, Luciano Oliveira, Nicolás Alesio, Fernanda Nicolini, Pablo Marchetti, Sara Martínez, Horacio Marmurek, Florencia Halfon-Lachman, Rodrigo Manigot, Claudia Carlotto, Valeria Gantman, Jaime Zorin, diferentes opiniones. Y ahora Alejandro Tulio. Y Alejandro Tulio ahora. Diferentes opiniones, diferentes arcos. Todas personas, hay un lugar común acá que elegimos. Que es todas personas que reivindican la política. Acá hubo radicales, independientes, opositores. Nos volvemos a ver en el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, aquí en el último de la fila. Sigan en Nacional Rock. Un abrazo muy grande. Hasta mañana. Chau.